¿Qué onda, amigüaz? Y bienvenidos a un episodio más de... El no-cho-de... Se quemó la instalación eléctrica de mi casa, mierdas. Digo, Juanca... Tamadri. Así es, amigüaz. Por eso tuvimos que cambiar de locación. Pero intenten ignorar todo eso. Solamente tuvimos que cambiar a la Mona Lisa con LSD por este par de manzanas deprimidas. Pero con todo y que estas pinches manzanas están bien deprimidas, no le han de llegar al nivel de depresión que ha de estar manejando en este momento el ídolo del fútbol mexicano, Rafa Márquez. Que en este preciso momento se la debe de estar pasando muy, pero muy pinches mal. Y pues no es para menos, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara a él y a sus asociaciones con el narcotraficante conocido como El Tío, joder, que es este hombre... Sí, le dicen El Tío, joder. Bueno, solo le dicen El Tío. Según el Departamento del Tesoro, Rafa Márquez le estuvo lavando dinerillo al tío, así con muchas ganas a través de varias asociaciones que tiene. Y esto fue una noticia que realmente nos sorprendió a muchos. Y, ¿qué? Calva, ¿qué? ¿Tienes un video en vivo en este mismo momento de Rafa Márquez? Pues vamos a verlo. No mamen, creo que sí nos pasamos de culeros con ese chiste. Y al igual que Rafa Márquez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al cantante de banda, Julián Álvarez, con el mismo narco, El Tío, joder, por las mismas cuestiones. Lavadillo de dinerillo. Cosa que igual no sorprendió a ni madres. Bicho Julián Álvarez, ese güey canta para narcos y la mamada, ¿no? Supuestamente... ¿Qué? También tenemos imágenes en vivo de Julián Álvarez, por favor, pónganlas. Perdón, no se nos ocurrió nada mejor para hacer el chiste con Julián Álvarez que la pila de caca, pero es que mira, que salir a decir que el Departamento del Tesoro te está señalando por envidias es porque sí tienes como que caquita en tu cabeza. Sí, porque sus corazones están llenos de avaricia y sus almas de caquita. El hecho de que a Julián o a Rafa Márquez los estén vinculando con el lavado de dinero del narcotráfico puede ser algo que te sorprenda si no estás enterado de las cantidades estúpidas de dinero que se lavan en nuestro país todos los años. La DEA estimaba que se lavan 30 mil millones de dólares al año en México, pero según un estudio de Global Financial Integrity, que es una asociación en Europa, acaban de ubicar a México como el tercer país con más dinero de procedencia ilícita tan solo después de China y de Rusia, y se estima que estamos lavando, promedio al año, entre 50 mil millones y 60 mil millones de dólares. ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí puede ser! ¡Sí! Por más que le duela del fin hasta el fin de su ano. Y bueno, ¿esto a qué se traduce, amiguas? A que estamos viviendo literalmente una narcoeconomía, situación que no puede sostenerse por siempre. Ahorita les explico por qué. Situaciones como esta no se pueden sostener por lo siguiente. Supongamos que tú, con mucho esfuerzo y pidiéndole prestado a todo el mundo, logras abrir un negocio, supongamos una mueblería, ¿ok? Y como buen hombre, tú te partes tu madre, te dedicas a hacer tus ventas, pagas tus impuestos y básicamente haces todo por la derecha porque, pues, no eres un criminal. Y resulta que al poco tiempo, en frente de ti o a la vuelta, abre otra mueblería que lo que en realidad hace es lavar dinero. ¿Cómo vas a competir contra eso? La respuesta corta es, no puedes competir contra un negocio que se dedica a lavar dinero porque de ahí todo lo que escurre es miel o mierda. Es en esta parte en la que todos volvemos a decir, ¡Oh, verga! Si todo ese dinero de prosidencia ilícita dejara de ser ilícito y pagar impuestos y formara parte de nuestra economía, estamos hablando de que en lugar de haber crecido un 2.4% como lo hicimos el año pasado, podríamos haber crecido hasta un 9 o 10%, que es como que... ¡Un chinga madral más! Y, amigas, mi punto es el siguiente. Más allá de si Rafa Márquez es inocente o si Julián Álvarez es inocente, obvio no. En nuestro país se lava tanto dinero que después no se sorprendan si nos enteramos de que alguien como Carmen Aristegui o Chabelo o quien chingada madre se yo, que ni se te ocurra que estuviera lavando dinero como Rafa Márquez, terminen siendo vinculados con algún gran capo de la mafia y que pues resulta que eran pinches lavanderas. Bueno, obvio estoy mamando, amigas, pero espero que entiendan mi punto. Además, este desmadrito de lavado de dinero va en ascenso porque en realidad no se está combatiendo, no se está recuperando el dinero lavado, tampoco se están recuperando propiedades, ni se está enjuiciando ni metiendo a la cárcel a las personas que están involucrados con estos pedos. Este es México y nuestra narcoeconomía. Nomás chéquense el desmadrito que se trae ahorita a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por supuestamente haber recibido 10 millones de dólares en sobornos por parte de Ordebech, yo creo que la empresa petrolera más corrupta de todo el mundo procedente de Brasil. Estos 10 millones de dólares que recibió en sobornos, supuestamente, fue a cambio de algunos favorcitos como ganar algunas licitaciones millonarias e incluso se especula que ese dinero pudo haber terminado en la campaña presidencial de nuestro presidente Peña Nice, no tan nice y si muy corrupto nice. Corrupt nice. Hijo de puta. ¿Pero acaso la PGR le ha congelado sus cuentas a Emilio Lozoya como lo hizo ya con Rafa Márquez? Por supuesto que no, porque Emilio Lozoya sí es súper cuate del mero manda más chingón de nuestro país, Enrique Peña Nice. Y en resumen, amigua, si se preguntan por qué nuestro país no avanza, aquí ya les dimos varios ejemplos. ¿Podremos hacer algo al respecto? No lo sé. ¿Podremos dar un salto cuántico? Tal vez. Pero de momento todo parece que está... Estamos perdidos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Y de nuevo les vamos a platicar no tan en chinga, porque este tema como que sí es relevante. El pasado 8 de agosto se realizaron unos ejercicios militares aéreos por parte de Corea del Sur, Japón y obviamente... Al término de estos vuelos las naves militares regresaron a su base en Guam. Y recordemos lo siguiente. Guam es una isla del Pacífico idónea por su ubicación estratégico-militar y que ha sido ocupada por nuestros vecinos del norte desde 1898, 89... O algo así. Sí, 98. Pero lo que tiene chingón Guam son sus cocos, sus monos mayordomo y el chingamadral de equipamiento militar que tienen por parte de Estados Unidos que está listo para ponerse al servicio de Corea del Sur y de Japón en caso de que Corea del Norte siga mamando y amenazando con atacarlos a todos. Sobre todo a Guam, porque las amenazas ya están hechas. Literalmente Donald Trump ya dijo que si Corea del Norte no le baja de huevos a sus amenazas se iban a encontrar con una furia y un fuego que el mundo jamás había conocido. Y pues yo creo que este cabrón debería dejar de ver pinche Game of Thrones. Estamos hablando de vidas humanas en peligro. Incluso antes de que las amenazas comenzaran, el asesor de seguridad nacional Herbert McMaster, que por cierto tiene un nombre macabrón, es McMaster, ya había dicho que su país estaba listo para llevar una guerra preventiva en contra de Corea del Norte para que le bajaran de huevos a sus capacidades militares. Lo que se pretende con esta guerra preventiva es bajar la infraestructura militar de Corea del Norte y así bajar su ofensiva y pues básicamente dijo que iban a usar artillería súper pesada y que se la iban a ir a dejar toda y que se la iban a acabar pelando todos. Bueno, tal vez eso no lo dijo, pero seguro lo pensó. Se estima que con esta guerrita preventiva en un solo día podrían morir entre tres mil y treinta mil personas en un solo ataque. Y pues, oh jerga. No, ¿sabes qué? Oh verga, esta cabrón. ¿Diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Y pues al final nos encontramos en la incertidumbre de los caprichos de dos principitos, pititos, principititos. Uno que ni siquiera hizo servicio militar y se la pasa diciendo puras mamadas y otro que es un psicópata que cree que está ahogando Call of Duty con la vida de su gente. Y eso es todo por esta ocasión, amigas. La recomendación de la semana es que vayan a ver ya, ya en este momento, bueno, después del baile, porque ya todos sabemos que es la mejor parte del no show, a ver la película de Baby Driver que está cabronsísima. Van a querer salir del cine así, o que el güey del camión lo haga, si es que van en camión. Esperamos que le den like, compartir, que entiendan la grave situación que estamos viviendo en nuestro país, 60 mil millones de dólares en lavado de dinero. Ese era el punto principal de este no show. Y pues nos vemos la próxima semana en... El no show de... Espero que la próxima semana podamos hacer el no show en mi casa otra vez porque me caga estar de arrimado, pero bueno, son cosas que pasan. Y pues como siempre, les decimos que los queremos, tanticuas. Les mandamos millones de besos a besos en la boca y obviamente los dejamos de nuevo. Pero... So... Go back... Go back... I want... So bad... To hold you back... It's all I've said and done... Fall in... Be gone... ¡Gracias!